Amigos y amigas que tengan excelente día, esto está pasando en la mañanera, valiente reportero, las impactantes revelaciones al presidente López Obrador en temas de inseguridad que están pasando el estado de Guerrero, aún así los paniaguados no quiere que siga permaneciendo la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa el presidente López Obrador es algo que lo tiene preocupado porque no quiere que se corrompa y pase como la Policía Federal que estaba a cargo o que tenía Felipe Calderón como Secretario de Seguridad, un García Luna Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información Dejen sus comentarios y vamos a ver que es lo que dijo este valiente reportero al presidente López Obrador en la mañanera Vamos a escuchar lo que dijo este reportero al presidente de México La palabra, empezamos, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, vámonos Es que siempre me voy la primera fila por lo del sorteo, la suerte Así es, presidente, es una suerte Buenos días, presidente, Hans Salazar de Noticiero en Redes Aquí se ha tocado mucho el tema últimamente respecto a la seguridad pública, incluso el día de ayer por lo de la Suprema Corte Yo quisiera preguntarle en todos estos operativos o incluso los cuarteles, la operación mixta que se hace con los estados Preguntarle sobre el estado de Guerrero, presidente Particularmente, no sé si, y esta sería parte de la pregunta Si en el Gabinete de Seguridad se ha planteado esto del crimen que ha estado desplazando a varias comunidades A consecuencia de esta violencia en la región Sierra y en el estado de Guerrero Muchas comunidades han sido agredidas, amenazadas y desplazadas En el ejido, por ejemplo, de San Antonio de las Tejas, perteneciente al municipio de Coyuca de Catalán Las comunidades de los Vallados y Santa Clara fueron desplazados el pasado 19 de febrero No es reciente La comunidad de San Antonio, Los Puertos, fue agredida con armas de alto calibre el día 7 de marzo Más reciente, amenazas para abandonar sus comunidades Esta última comunidad salió desplazada el pasado 3 de abril Al no ser autorizado por parte del estado una base militar de la Sedena para resguardar de la comunidad Esa es la versión, obviamente, de las comunidades Esto es lo que le estoy planteando Que no es que el gobierno del estado no esté apoyando Pero les parece que hace falta la Guardia Nacional Porque los grupos, los cárteles, incluso se señala directamente a uno de ellos Que está operando mayormente en el estado de Guerrero E incluso, bueno, ya también hemos visto en algunas de las acciones de la propia Guardia Nacional De la extorsión también que se está viviendo mucho Aquí la secretaria de Seguridad, Rosa Isabel Rodríguez, incluso ha señalado en los reportes Que es uno de los delitos que se están combatiendo Porque es más, incluso de los que se dedican a los antisecuestros Se están enfocando también ahora en el tema de la extorsión Hay varios reportes que nos han llegado de las propias comunidades De Taxco, de Acapulco, ahorita les señalé de esta zona, de Guerrero Incluso que les han quitado su propio ganado En fin, yo preguntarle, presidente, si han tocado estos temas en particular De lo que está sucediendo en el estado de Guerrero Si tienen alguna estrategia en particular para poder auxiliar a estas comunidades Que, repito, el propio estado sí acciona Pero creo que hace falta las operaciones mixtas O incluso los cuarteles, como aquí lo señalan, para que puedan desarrollarse Un ejemplo es que en estas zonas, me comentaban los habitantes Reciben apoyos, por ejemplo, de Sembrando Vida, diversos Pero ahora incluso no pueden realizar sus propias actividades A través de estos programas sociales Por la propia situación que le estoy planteando Preguntarle al respecto, presidente, le agradezco Bueno, estamos atendiendo en todo el país y en las regiones Donde en efecto hay más violencia, ilícitos Esto es el caso de la Tierra Caliente, de Guerrero La región de Altamirano, de Coyuca, de Catalán Toda esa zona Ahí está trabajando la Guardia Nacional La Secretaría de la Defensa En algunos lugares de Guerrero Hay la práctica ilegal de la extorsión En municipios que tú has señalado Y se está actuando Hay algo que es muy importante La estrategia de la Guardia Nacional Tiene que ver mucho con la ocupación territorial De regiones del país En donde no hay presencia De las autoridades Solo la policía municipal Y en algunos casos Las policías estatales Por eso es importante Seguir construyendo Cuarteles De la Guardia Nacional Ya se han terminado 280 Que están ubicados En las distintas regiones del país Pero vamos A llegar a 500 Cuarteles Esto va a seguir ayudando Porque ya La presencia de la Guardia Nacional En el país Nos ha permitido avanzar Y enfrentar Los ilícitos De todo tipo Vamos a seguir Con ese propósito Desde luego Las bandas De la delincuencia No quieren Que se Establezcan Los cuarteles De la Guardia Nacional Hay resistencias Amenazas A veces De que No nos Permitan Ocupar un predio Al final Se logra La instalación De un cuartel Esto nos ha Pasado En el norte Y también En el caso De Guerrero Pero Insistimos Que se Van a instalar Todos los cuarteles De la Guardia Nacional Y No hay Ninguna Región En donde Impere Domine En absoluto La delincuencia En todos Lados Hay presencia De la Guardia Nacional O De El ejército Y vamos a Continuar Así Entonces si Estamos tratando Esto De Guerrero Y en las reuniones De seguridad Se toman Decisiones Presidente Próxima En este mismo Punto Bueno amigos Si les gustó Esta información Comparten en sus Redes sociales Activen la Campanita de Notificaciones Regálenos Un like Para que le Lleguemos A más Personas Con este Video Dejen sus Comentarios Y nos Vemos Hasta la Próxima Adiós Adiós